Música Todo el mundo se buscará Su mirada levantará A Jesús salvador hoy y siempre Eso es amor Jesús vino en el mundo y hoy resucitó Ahora vemos que nos dio la salvación No existe más temor Dios es amor Dios es amor Que a la vida que está en dolor Que a la lágrima de oración Hay la fuerza en el amor del Padre Su alabanza declararé Toda la gloria ¿Qué tal estás Jesús? Pues bien, aquí, preparado para que me preguntes Es un placer conocerte Y desde aquí damos la bienvenida al canal de Cristianos Evangélicos Con tu testimonio Muchas gracias En la grabación que hemos hecho hace un momento Para el pastor Don Félix Fontanet Dices que le conoces desde que tienes cuatro años Efectivamente Fue cuando mis padres empezaron a asistir a la iglesia Porque Don Félix se encargaba personalmente de ir a visitarlos Y ahí fue cuando empezamos a ir Y de aquella época Que pasamos por varios locales Hasta el local de Torres Quevedo Que fue el más grande, vamos a decir, el oficial Pues ahí en Asco Dominical aprendimos con cuatro añitos Ya el Salmo 4, 8 En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me hace vivir confiado Cuatro años aprendí eso y no se me ha olvidado ya Hoy tengo 60 ¿Ha pasado rápido el tiempo? Muy rápido, no me lo creo ni yo ¿Cómo han sido tus años con el pastor Don Félix Fontanet? Pues la verdad es que preciosos Siempre ha sido un ejemplo para nosotros De hambre por las almas De querer compartir el Evangelio Ser un buen testimonio Allí donde nos encontremos Yo creo que los que hemos vivido su época Lo tenemos, vamos, clavado a fuego en nuestros corazones La iglesia ha cumplido 50 años En aquellos tiempos he oído que el pastor Don Félix Fontanet Iba por los barrios No había, pues ahora, autobuses, tanto coche No, no, desde luego ha gastado suelas de zapato Muchas Te lo podías encontrar a cualquier hora de la tarde De la noche Repartiendo folletos Era algo increíble Verlo, bueno, no voy a decir que era mayor Para nosotros, yo como joven lo veía mayor Pero él con su maletín típico Y con los folleticos repartiendo y subiendo a casas No se le resistía a nadie ¿Qué es lo que más, aparte de lo que estás comentando Que te llamó la atención de él? ¿Algo así, anécdotas, alguna cosa? Pues a mí que no, bueno, anécdotas podría contar muchísimas Desde llamarnos y decir Oye Jesúsín, ayúdame a buscar el coche Que no sé dónde lo he dejado Porque su cabeza no estaba en este mundo Su cabeza estaba pensando siempre en las cosas del Señor Siempre Anécdotas, cantidad O ir, pues invitarnos a comer a su casa Para acompañar a algún pastor que había venido a predicar Y estar comiendo con él Tener una conversación Y de repente el saltar él y decir Pues hoy no ha venido el hermano tal Mientras nosotros estábamos en la mesa conversando Él estaba pensando Haciendo un repaso visual De qué hermano o qué hermano no había estado en la iglesia Su mente siempre estaba en servir al Señor Y en servir a los hermanos Y eso, bueno, es una labor de pastor Que él ha fomentado Así un pasaje o una predicación Que te haya quedado grabada en el corazón de él Habrás escuchado muchas en estos años Bueno, sí, sí, sí Pues el día que di el paso de aceptar al Señor Con 14 años Porque yo asisto a la iglesia desde los cuatro Hubo un paréntesis en que mis padres no asistieron Pero después con 14 me obligaron a volver Que ya a mí no me hacía gracia Pero al poco tiempo De ir obligado a los cultos Hubo una predicación acerca del amor del Señor Y de que él quería descargar nuestro corazón Por circunstancias familiares Mi corazón estaba muy cargado Por la separación de tus padres Sí, había problemas con mis padres ya Y eso fue el paso definitivo Para decir Señor me entrego a ti Hablando acerca del amor de Dios Y es mi lema Mi lema al día de hoy es que Dios me ama Dios te ama Y él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros Gloria a Dios O sea que ese día nunca lo olvidarás en tu vida No, de hecho mi trabajo Aparte de la iglesia Yo trabajo en un centro de menores De internamiento Lo que antes se conocía como un reformatorio Y trabajo con chavales, con delincuentes Con todos los que han cometido algún delito Y mi mensaje para ellos es que Dios les ama No importa lo que hayan hecho Si hay un arrepentimiento en su corazón Dios los perdona Es difícil estar con ese tipo de personas Destructuradas de la sociedad Que han pasado por muchos problemas Desde pequeñitos No los han buscado Pero le han venido por la familia Que han tenido cosas ¿Cómo compaginas eso? Con tu fe Cuando tú tienes la respuesta Tienes la solución Y ves que a lo mejor Estas personas no Bueno, pues primero el testimonio El comportamiento El trato hacia ellos Ellos ven que tengo un trato Como no tengo en cuenta lo que han hecho Sino más bien Como tú dices Se han visto forzados A diferentes situaciones Pero mi intención es que ellos conozcan Que hay algo más Que hay alguien que les ama A pesar de lo que han hecho Y que ese amor se va a reflejar también En cómo yo me comporte hacia ellos Si yo los trato mal No les puedo explicar que Dios les ama Ahora, si yo les trato con cariño Con amor Con respeto Y sabiendo Cada cosa que hay que poner en su lugar Ellos ven un testimonio diferente Y me permite acercarme a ellos Y ellos me escuchan Es parte de mi ministerio Yo creo que el Señor Me ha dado dones para eso Para trabajar con jóvenes ¿Este trabajo cómo surgió? Pues surgió primero De la forma más inverosímil Yo en la iglesia siempre he trabajado con jóvenes Y un día un hermano Pasó por una Yo trabajaba en la fotografía con mi suegro Pasó un hermano y me dijo Mira, vamos al reformatorio Ahora a repartir folletos Y yo pensé ¿Cómo me gustaría trabajar con esos jóvenes? Y como Dios te escucha Me dijo Ah, sí, Jesús, sí ¿Quieres trabajar con jóvenes? Pues mira Hice unos cursos de monitor deportivo Que es lo que yo hago Y el Señor me abrió las puertas Es un milagro Si tuviese que contar todo Tendrías que dedicar un programa Solo para esto Pero Dios abrió las puertas Y hasta el día de hoy Llevo 13 años Y si Dios lo permite Ahí me voy a jubilar Qué bien Y ahí está un testimonio de un cristiano Sí Además Me siento muy bien valorado Por mis jefes Por el gobierno de Aragón Que es además el que Lo regenta De alguna manera Y hemos tenido Un proyecto que formamos Acerca de un equipo de fútbol Tenemos un equipo de fútbol Que juega En una liga normal Entrando y saliendo Del centro de reformar Los que pueden hacerlo Hemos ganado cinco veces El trofeo a la deportividad Nos ha dado El gobierno de Aragón Un premio Y el Hedaldo de Aragón Nos ha dado otro premio Al trabajo O sea Más no lo puedo pedir Al señor Es que Él es muy bueno conmigo Muy bueno conmigo Tiene mucha misericordia Y la gloria es para él Bueno cuando yo tenía unos 12 años Mi tía vino con un niño Que había adoptado Estaba desnutrido Tenía algún golpe Entonces le llevaba a casa A mis padres Mi padre era fotógrafo A que le hiciera fotos Para que él se pudiera ver de mayor Y yo me recuerdo En el quicio de la puerta Mirando a mi primo Y pensaba Yo tengo que hacer algo Cuando sea mayor Mi marido Decía que él no se veía capaz De tener a un niño en casa Quererlo como si fuera tuyo Y luego entregarlo En principio Lo primero fue ponerlo en manos de Dios Si lo pongo en manos de mi mujer Ya sabía el resultado Yo quería que Dios Pusiese en mi corazón La misma confirmación Que puso en ella Y enseguida lo pudimos ver Había niños Que estaban viviendo Una situación familiar Que ellos no se merecían Y que como creyente No podía quedarme parado Porque los creyentes Creo que tenemos que ser también De ayuda y estímulo En la sociedad Y no solamente Diciendo palabras bonitas De la Biblia Sino también poniéndolas en práctica Parece como si hubiesen hecho Un largo viaje Vienen como cansados Con una mirada triste Entonces ver que podíamos cambiar Estos meses Que los niños están en un centro Porque estuvieron en un hogar Es lo que nos hizo El presentarnos Como familia de acogida La oportunidad que Dios me da Para acoger a estos niños Además de poder servirle a Dios Poder servir a Dios También nos ha servido Para que la familia Poder tener una mayor unidad Un mayor compromiso Entre nosotros Mi esperanza es Que la sociedad Fuese impactada Por los valores Que encontramos En la palabra de Dios En la Biblia Por la esperanza Por la paz Y por el amor ¿Sus hijos cómo se llaman? Pues tengo al mayor Daniel Al segundo a Josué Y la chica a Raquel ¿Qué años tienen? Me vas a poner un aprieto Porque como me equivoque Creo que tengo Treinta y cinco Treinta y tres No, treinta y cuatro Treinta y tres Y veinticinco Es que para las ciudades Casi no sé los que tengo yo ¿Cómo? Y luego tengo dos nietos ¿Qué pasa? Te ha contagiado El pastor Otra de las cosas Te aprendes lo bueno y lo malo Bueno, luego tengo dos nietos De cinco y dos años De los jóvenes Que ha sido siempre Donde te has movido ¿Qué nos puedes decir? A los que te están viendo Bueno, pues a los jóvenes Sobre todo Lo primero que busquen al Señor Que no es una religión Lo que les predicamos No se trata de que asistan A una iglesia Se trata de que tengan Un encuentro personal con Él Que lo busquen Como yo les digo A los chicos del centro Ora al Señor Habla Habla con Él Igual que estoy hablando yo Habla con Él Que Dios tiene oídos Para escucharte Y lo más importante Además de escucharte Conoce lo que hay en tu corazón Todas tus necesidades Tus inquietudes Tus sueños Ponlo en las manos del Señor Y vas a ver Yo siempre he sueñado Con trabajar con jóvenes Y vivir del deporte Trabajo con jóvenes Y juego en un sueldo De monitor deportivo O sea, que Dios escucha Dicen los sueños es posible Es verdad Pero si el Señor está contigo Todavía más Ahora que no está El pastor Sergio ¿Qué me dices? De su labor aquí ¿Cómo está siendo? Desde que vino Increíble Porque tú conoces Todas las etapas de la iglesia Afortunadamente ¿Cómo ha sido esta etapa Para vosotros? Pues bueno Él cogió la iglesia En una etapa difícil Un momento de transición Y la verdad es que Junto con Yolanda Su esposa Han sabido Captar El sentir También el devenir De la iglesia Lo ha plasmado muy bien Y bueno Pues gracias a Dios La iglesia está creciendo En número Y también En nivel espiritual ¿Verdad? Buscamos al Señor Y no nos queremos Quedar encerrados En nuestras cuatro paredes Sino que queremos Compartir el evangelio Con nuestro barrio Y con los que nos rodean Y si antes don Félix Como decíamos Repartía folletos Hoy día Se puede hacer Pero es mucho más efectivo Las redes sociales Y lo estamos comprobando Que siguen más personas Y nuestro pastor Es un experto En redes sociales Cosa que no soy yo Entonces estamos viendo Como a través de la página web Y está bien El contacto personal Cuando se pueda Ahora con el COVID Ha habido unas limitaciones Pero hay que ir como el camaleón Hay que adaptarse Entonces os habéis adaptado bien Al acento andaluz también Bueno, aún nos cuesta un poco Algunos términos Pero sí Lo estamos adaptando a ellos Al aragones Y su hijo Qué guapo está Sí, está grande Las chicas de otros sitios Podéis venir a conocerlo Sí, sí Aquí tenéis muchos jóvenes también Sí, la verdad Hay un buen grupo Hay un buen grupo Entonces estás aquí en tu salsa Con los jóvenes Bueno, yo ahora ya no estoy con los jóvenes Ya, pero disfrutas Sí, sí Disfrutas viendo, ¿no? En la iglesia Que es una iglesia grande Por supuesto, sí Y que hay un grupo también Importante de jóvenes Exactamente Se te ve en la cara La alegría que tienes Cuando hablamos de la gente Bueno, cuando hablas de algo Que conoces y vives No te cuesta nada hablar Ni expresarlo Para terminar mirando la cámara Que tengo aquí Lo que tú quieras decir Bueno, pues eso Que estamos viviendo Tiempos complicados Tiempos difíciles Pero el Señor está allí Y Él no nos va A probar más De lo que podamos soportar Así que como creyentes Como creyente Os animo a que busquemos al Señor Y que no tengamos miedo De compartirlo Porque Él es la verdad Él lo ha dicho Él es el camino La verdad y la vida Y es la realidad Y si no No estaríamos hablando ahora De este tema Así que muchas gracias Por este tiempo Y que el Señor os bendiga Muchas gracias Jesús A ti Marcos Ha sido un placer conocerte A ti Estás en tu casa Es que estás joven Tienes 60 Pero por dentro Tienes 25 O menos ¡Pues cómo! Sí, sí Yo la banda declararé Toda gloria ofrece A Jesús salvador Hoy y siempre Esto es amor ¡Gracias!